Haciendo arena día y noche, pero cuando se levantó el volcán, por aquí vinieron los americanos. Vivieron ocho años sacando fotografía día y noche, pero cuando el volcán se apagó, se fueron y ya no regresaron. El volcán se apagó porque este pueblo de Angawan querían que el volcán se apagara porque ocho años ya no se daba la milpa por la arena del volcán. Los de Angawan fueron allá en Japón, y allá te hicieron una virgen que se llama Virgen de Esperanza. Y acá arriba hay un estacionamiento que se llama La Cabaña, y poquito más para allá. Y poquito más para allá en el monte, y aquel lado donde está La Cabaña, hay un mirador. Y allá en el mirador, a la virgen, hicieron una capilla. Y la virgen está mirando el volcán, la lava, las torres, y el sacerdote celebraba misas y reza el rosario para que el volcán se apagara. Y el volcán se apagó en 1951. Por ocho años aventando las tierras de la arena. Y este, y el volcán, el volcán, ¿ya lo vieron, el volcán, no, verdad, o ya lo vieron? Sí, hoy te vamos para allá. Ah, bueno, mira. El volcán, a este lado, al lado norte, sí, a este lado, está más bajo. Y al lado sur, de aquel lado, está más bajo. Y al lado donde sale el sol, al lado donde se pulpa el sol, está más alto. Y por aquí, por la lava, hay un camino, por acá también, por el gano, por aquí, por la lava. Una vez que llega la pierna del volcán, llega la pierna del volcán, y luego la vereda sube y velo allá en el volcán. Es pura pierna de este tamaño, dura media hora para subir. Una vez que sube y velo en el pláter, el camino baja, velo en la boca del volcán. Pero hay muchos que bajan, pero hay muchos que no bajan, porque tienen miedo. El volcán ya nomás es un pozo hondo y tapado con la arena en la lava. Porque muchos turistas van al volcán y piensan que subiendo al volcán van a ver la cueva donde el volcán ha aventado las tierras en la arena. Ajá. Oiga, y muchas gracias. Oiga, pero usted, usted está viendo que usted viene desde allá, desde Angaguan arriba, todos los días hasta acá, hasta las ruinas. Sí. ¿Todos los días? No, todos los días. ¿Y de vuelta? Miren, cuando es vacaciones vengo todos los días, o cuando es puente, entonces vengo todos los días. Y cuando no es puente ni tampoco vacaciones, entonces vengo nomás sábado y domingo. Ajá. Porque ellos piensan que subiendo al volcán van a ver la cueva donde el volcán ha aventado las tierras en la arena. Pero el volcán ya nomás es un pozo hondo y tapado con la arena en la lava. Y este lado es pura lava. Y el volcán, la verdad, es de arena. Cuando es de arena, los turistas, digo, la gente sube al volcán, pueden andar alrededor de clase y mirar adentro cómo está. Pero el volcán, la verdad, es de arena. Cuando es de arena, en diez minutos baja rápido corriendo. Ajá. Y este... Y el volcán, al pie del volcán, son dos bocas de lava. Uno de este lado está al pie del volcán, que le dice zapicho. Y otro, pero antes de llegar al volcán, vaya espacio la lava está caliente, sale vapor en las cuevas. Y la boca la lava también a veces cuando llueve sale vapor. Y al cabo del volcán, de aquel lado, hay otra boca de lava. Pero la boca de lava, al cabo del volcán de aquel lado, vaya espacio en las cuevas, está saliendo vapor. No se ha apagado, todavía está, sí, está dormido. Cuando el tiempo puede volver a hacer erupción. Y la lava de aquel lado no caminó más que un kilómetro, porque de aquel lado está un cerro que se llama Cerro del Tancítaro. Y el volcán se llamó volcán Paricotien, porque fue el lugar cerca donde se levantó el volcán. El hombre que le tocó ver cuando nació el volcán, se llama Dulicio Pulido. Ya no vive, ya padeció. Y los de Paricotien se salieron, porque llegó la lava. Los de San Juan se salieron, porque llegó la lava. Los de Angagua no se salieron, porque nomás llegó la arena. También es acá, también es el otro. Pero en ese tiempo, cuando el volcán aventaba las tierras y la arena, aquí los turistas nos platicaban que la arena alcanzaba a llegar al estado de México, estado de Guanapato, estado de Jalisco. Pero los pueblos más cerca fueron donde cayó más la arena. Cuando el volcán estaba aventando las tierras y la arena, pues es que... Bueno, cuando se levantó el volcán esa noche, yo y otros más nos reunimos ahí frente a la iglesia, a la plaza, por miedos, tendores. Y en medio de las ocho de la noche, nomás hizo un tueno fuerte, ¡pam! Y aventaba las tierras y la arena. Y las tierras que aventaban para arriba, pero otra vez caían para abajo, pero las tierras caían alrededor de la boca del volcán. Y también aventaba la arena. Y esa misma noche, la arena se cargaba al lago norte, hacia ese lado. Y esa misma noche, empezó a estar al lago, los pueblos más cerca, y empezó a caer la arena como llenando de agua. En tiempo de cerca, la arena seca, en tiempo de agua, la arena con lodo.